Llévese su corona caballero mire, se las voy a dar baratas No hombre, baratas se las voy a dar Lléveselas hombre Y ahora venimos a Moyuta Jutiapa a ponerle coronitas a nuestros muertos Celebrando el día de todos los santos Pero mejor vean la reacción Las últimas caballero Solo una cómpreme, se las voy a dar baratitas mire Para que se las lleve ahí a la tumbita Ya venimos de honorar No pero se las puede poner ahí a la tumbita hombre Una que me compre nada más Ah pues las voy a comprar todas Va cómpreme todas O para adornar la casa Cómpreme una coronita caballero Para adornar la tumbita así bien adornadita mire Bien baratas, se las voy a dar baratas Se las voy a dar baratas Cómpreme una o que sea O se va a llevar las cuatro Esta esta mire Ah esta esta mejor mire Para que vaya adornada, a veces los muertos nadie los va a adornar Esta mire esta bien psicolosa No hombre una cómpreme hombre, no sea malito hombre, cómpreme una hombre Baratas se las voy a dar baratas Se las voy a dar baratas No es de que te las vaya a joder Solo una pues Yo tengo pistola, yo no cargo billete Hasta acá me llega el olor a la pobreza Recibimos dientes de oro Recibimos anillos ¿Ahí? ¿Y va a dar 15? ¿Va a dar 15? ¿A 15 cada una? Sí, mire manualidad es arte, esto es arte ¿Otro día sí? No hombre ahorita hay una besa, ¿para qué otro día? Mire ya me la van a matar ahí, usted haga hacia un lado mejor ¿Otro día? Para que vaya a adornar allá la tumba Para que adorne la tumba Es que yo no tengo muertos aquí ¿Ah? ¿Y entonces a qué vino al cementerio? Para ti Solo una cómpreme, se la voy a dar barata ¿No? Es que de veras ¿Ah? ¿Se la voy a dar baratita? ¿Barata se la voy a dar? ¿Sólo cómpreme una nada más? Sí ¡Sí! 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 ¡Sí!